Con 23 áreas naturales protegidas que abarcan más de 855.641 hectáreas, Jalisco se coloca como una de las entidades más favorecidas de México por su gran diversidad de flora y fauna. Gracias a la altitud, longitud, zona costera y de montaña, el estado cuenta con una riqueza biológica muy importante, de tal forma que Jalisco es considerado como uno de los estados más diversos. Jalisco cuenta con un sistema estatal de áreas naturales protegidas. En este sistema están integradas las áreas protegidas de carácter federal, estatal y municipal y las que están destinadas voluntariamente a la conservación. Las áreas naturales protegidas representan casi el 11% del territorio jalisciense, entre otras se encuentran el Parque Nacional Volcán Nevado de Colima, la Sierra de Manantlán, Chamela-Quizmala, el Bosque de la Primavera y la Sierra de Cuila. En la categoría de santuario, esta entidad registra las playas de Mismaloya, Teopa, Quizmala, el Tucuán y las islas de la Bahía de Chamela. Estas áreas naturales protegidas se cuentan con programas de manejo. Estos programas de manejo es el instrumento rector que nos define cuáles son las actividades que se deben de realizar para conservar el ecosistema. El experto de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial agregó que se lucha por añadir cada vez más superficie a los esquemas de conservación y actualmente se trabaja con dos proyectos que en breve podrán ser incluidos como área natural protegida a fin de conservar el medio en el que habitan seres vivos. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga Castro, corresponsal en Jalisco, Notimex.